Tiene que decir que sube claro las ruedas, ¿no? Sí ¿No se ha quedado ahí uno de cojido? Poca carrera ha cogido Tienes que coger más carrera Más a tu derecha tienes que subir Por aquí Más para acá tienes que ir No, más igual, entero de Emiliano Pero de aquí igual más No será esto el subidario del polo Estamos acertidiendo Un poco más chico, ¿no? No, prueba por ahí Patina algo, variadlo ya, ¿eh? ¿Qué? Déjalo Patina, déjalo ¿Qué? Pues es que sí es que patina, ¿no? Pues es que patina ¡Vamos! ¡Te engancho! ¡Te engancho! Sí, ahora te engancho ya que todo es difícil